El hijo de Raquel Boyo muere repentinamente tras la tragedia. Raquel Boyo se ha emocionado hasta las lágrimas tras que su hijo tuviera un gesto de lo más amoroso y también un tanto inesperado con sus abuelos, cosa que no ha podido creer. El joven, Manuel Cortés, es hijo de Raquel y desde hace años que se dedica a la música, más específicamente al flamenco, medio de expresión que le ha traído muchísimo éxito. Por esto es que ha tenido una entrevista de lo más divertida con Paz Padilla en su nuevo programa, Déjate Querer. Allí, el joven le ha hecho un homenaje totalmente inesperado a sus abuelos maternos, es decir, a la madre y al padre de Raquel Boyo quien ha tenido que trabajar mucho cuando él era pequeño. Por este motivo, sus abuelos estuvieron muy involucrados en la crianza del hijo de la colaboradora, motivo por el cual les ha dedicado unas bellas palabras. Mi ejemplo de vida siempre han sido mis abuelos. Ellos eran los que cuidaban de mí y de mi hermana Alma cuando mi madre estaba trabajando para sacarnos adelante, ha explicado el joven. Mi padre se marchó muy pronto y mi madre se puso a trabajar en televisión. Pasaba mucho tiempo de viaje y eran mis abuelos los que me criaban. Mi abuela estaba en casa con nosotros siempre y mi abuelo era el que me llevaba al fútbol siempre. Ante esto, Raquel ha tenido una respuesta totalmente plagada de emociones, ya que ha mostrado su reacción por medio de sus redes sociales entre lágrimas. Raquel Boyo le ha explicado a sus seguidores que ella ama mucho a sus padres y a sus hijos, motivo por el cual le emociona muchísimo que ellos también se tengan tanto aprecio.